Sientes náuseas de ti mismo. No quieres traicionar más. Ahora deseas respetar la ley. Algunos regalan flores, otros objetos preciosos. Tú me traes como presente tu propia vida. Ya no temes morir. Por eso eres un enemigo peligroso. Sientes náuseas de ti mismo. No quieres traicionar más. No quieres traicionar más. Sientes náuseas de ti mismo. Sientes náuseas de ti mismo. No quieres traicionar más. No quieres traicionar más. Sientes náuseas de ti mismo. No quieres traicionar más. Sientes la ausencia, no quieres crecer, ahora deseas la explicación, ellos quedan a flores de tus ejércitos pescitos, tú me traes como ser tu propio, ya no te he hecho, tú me traes como ser tu propio, ya no te he hecho, tú me traes como ser tu propio, ya no te he hecho, Gracias por ver el video.